¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Lucia Blanco Oficial. Si es la primera vez que véis uno de mis vídeos, no lo habéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. En el vídeo hoy me han vivido un montón, que es House de mi motila de ballet. Si lo queréis ver, quedarás conmigo dentro vídeo. Vale, esta es mi mochila, que tiene purpurina. Ahora lo vamos a abrir. Vale, empezamos con unos calcetines, que bueno, para bailar ya tenemos que poner calcetines para no manchar las medias. Y luego tenemos las zapatillas de ballet, que esas son las principales, pero luego, cuando es en tercer año o en cuarto, no me acuerdo, ya tendré las zapatillas duras. ¡Ay! Estoy súper emocionada de empezar el segundo curso. ¡Ay, queda muy poquito! Luego, unas medias, que bueno, están un poquito sucias, pero no pasa nada. Y tengo otra media, a ver si lo puedo sacar. Que son estas. Que estas son más gordas para no pasar tanto frío. Y estas son más finitas, como lo podéis ver. Voy a sacar ahí uno para comprobarlo. Mirad. Luego tenemos unos calentadores, que son de color rosa. Y que están muy sucios, porque me los pongo para estar en casa. Y bueno, pues mirad. Este está negro. A ver si lo aprecio la cámara. Aquí. Y aquí hay otro. Y aquí también está sucio, por aquí arriba. Y aquí. Parece que tienen cardenales. Luego tenemos un maillot. Que también está sucio, que lo tengo que lavar, por cierto. Mirad. Aunque no se aprecia tanto. ¿Esto aquí? No se aprecia. Y es que no sé cómo se pone. Es que creo que es así. Y luego ya va el maillot entero. Y aquí tenemos otro maillot, que estoy utilizando ahora. Porque, bueno, me queda un poquito chiquito. Y luego cuando me quede ya muy chico, pues me pongo este. Y cuando este me queda chico, pues ya me compro otro. La falda. Una faldita. Que es la que utilizo normalmente, que es la blanca, la normal. Y luego tengo otra, que la utilicé para hacer el espectáculo. Bueno, a ver, que no lo puedo coger. Ay. Buen espectáculo. Y me encanta. Luego tenemos una botella de agua, que me encanta. Voy a beber, porque tengo sed. Y por último, bueno, sí, por último. Sí, por último. Un boli. Y la prenda está aquí. La prenda está aquí. Qué dorpe. Y lo voy a tapar. Que es esta. Y que aquí pone el nombre de la... Mira. El nombre de la escuela. Y bueno, no lo puedo decir. Y, pues bueno. Un papel de mi amiga. Que, bueno. Le pedí su serie de Roblox, pues para jugar. Que se me ha olvidado añadirla. Pero no pasa nada. Luego la añado. Y, pues... Otro folio. Que aquí... No hay nada. Y bueno, chicos. Esto es todo lo que tengo de ballet. Aunque falta una cosa. Ahora vengo. Mi cerdito. De ballet. Que me ayuda. Ah, bueno, pues. Hacer ballet. Y me sigue de guía. Bueno, porque es que... Mirad cómo baila. Baila súper bien. Que me puede servir. Bueno, pues para que me ayude. Ah, y por cierto. Ya he empezado este curso de ballet. Y he grabado la rutina del primer día de clase. Así que tenéis que estar muy atentos a mi canal. Para que no lo perdáis. Por cierto, este año han ampliado más horas de ballet. Y me encanta. Y bueno, os quiero ver. Ahora sí que sí. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Suscribiros. Y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.